Con ustedes Una mercenaria batalla de Raptor En 10 Contra Green Lancer A darle Surcando las galaxias, protegiendo la tierra No hay nadie que opaque, la luz está a la interna Con el siguiente lema Te dejaré secado más que con luz de piedra Por el poder que emano En el día más brillante En la noche más oscura, ningún mal escapará De mi vista jamás Te gusta el amarillo, a mí tú me temerás Le temes a payasos, Green Lantern se encargará Omnitrix Aparece Ben 10, me transformo en alienígenas Dándome 100% Otra vez vas a ver cómo irás a caer Al igual que Co-City, yo te destruiré Es bastante siniestro que te reemplace Un robot en la Liga de la Justicia Y que te odie tu propio actor Aunque viendo el resultado no me extraña nada Jordan A eso de humillarte ya le estoy agarrando la onda Ese es mi sector y lo protejo ahora Que Hal Jordan se compare con el niño que llora No consigue cartas humo que tanto adora Y cambia toda su serie para estar de moda Mi película fue mala, lo tengo que admitir y de las tuyas en serio No hay nada que decir Te manipula Gwen y te somete al bedo Cambia tu reloj, tu tiempo se queda en cero Yo fui manipulado pero gané la disputa No voy a superar ¡Papá! 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 Gracias por ver el video.